El día de mañana 18 de octubre, el Señor de los Milagros realizará su segundo recorrido procesional, derramando bendiciones a los hogares guaralinos. En la víspera del recorrido del Cristo Moreno, los socios realizaban trabajos de limpieza en el Santuario del Señor de los Milagros y arreglos de las Sagradas Andas. Luego de la misa del último día de novena, que será hoy a las 7 de la noche, en la Plaza de Armas, se llevará a cabo una verbena y serenata en honor al Señor de los Milagros, con la participación de artistas de la localidad y de la capital. Mañana jueves 18 a las 6 de la mañana, se celebrará una misa solemne en honor al Señor de los Milagros en su Santuario ubicado en la Avenida Grau. A las 8 de la mañana, culminando la misa, el Señor de los Milagros iniciará su segundo recorrido procesional, que empezará desde la Avenida Grau, para luego continuar hacia la Avenida Jorge Chávez, Marical Castilla, entre otras calles, hasta llegar a la Parroquia Guadalupe, en donde se celebrará una misa. Luego subirá por la calle José Olaya, 3 de octubre, Tacna, hasta llegar al Hospital de Guaral, donde recibirá un emotivo homenaje. Luego continuará con el recorrido procesional, acompañado de los fieles devotos, para luego llegar hasta la Plaza de Armas, y al promediar las 12 de la medianoche, ingresar a la Parroquia San Juan Bautista, a cargo de los hermanos de la Séptima Cuadrilla. ¡Suscríbete!